Parte 3 del show de Zapucay. Seguimos recorriendo las distintas creaciones del Hacedor de Sueños, con la magia de Walt Disney, que nos lleva ahora a hacernos más chiquititos para disfrutar de la tiernísima historia de los 101 Dálmatas, la apasionante película El Rey León y el encuentro de dos mundos que propone Pocahontas. Seguimos recorriendo las distintas creaciones del Hacedor de Sueños, Huelas, huelas, huelas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Fue interesante, chicos! ¡Ahora encontremos a estos perritos! Huelas, 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 huelas. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja!